Hola, hola chicas, ¿qué tal? Soy Yoliana Gamboa y quiero darles nuevamente la bienvenida a mi canal. Yo sé que a todas ustedes les encantan los videos de peinados, así que les voy a dejar este peinado que estoy luciendo en este momento, que es un peinado como con una especie de diadema, tiene una trenza aquí, le coloqué una balaquita y tiene tres variaciones, así que véanse todo el video y me cuentan, por favor, ¿qué tal les va? Bueno, para hacer este peinado que realmente es muy sencillo, hice lo siguiente. Una división desde aquí, como ustedes pueden ver, desde acá, de la parte de abajo, una división que va a llegar solo hasta esta parte de la oreja, es decir, no va a bajar hasta acá, como inicié en esta parte, sino que va a llegar solamente hasta la oreja. El cabello está absolutamente seco, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a humedecer con un poquito de spray, solo un poco, especialmente en las puntas, para que así se nos facilite el trenzado. Si ustedes el día anterior se aplicaron crema para peinar, no es necesario que se apliquen nada más, porque el agua va a volver a activar el producto. Es indispensable que desenredemos un poco las puntas y para eso yo voy a utilizar, como siempre, una peineta de diente ancho para no reventar el cabello. Esta parte de adelante, que es la que más tocamos, la que más estiramos cuando nos hacemos los peinados, o la que más peinamos, siempre va a ser mucho más suave que la parte de atrás, entonces aprovechemos eso para podernos peinar. Voy a empezar desde acá, a hacer una trenza normal. Una trenza. Siempre voy a colocar nuevo cabello, voy a tomar un poquitico de cabello, y lo voy a poner en la mitad. Es decir, que este de la mitad va a quedar más grueso, va a quedar con el nuevo cabello. Y sigo trenzando. ¡Gracias! 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 Bueno, y yo espero que a ustedes les haya gustado mucho 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 este video, con este peinado y sus distintas variaciones que lo pongan en práctica y por supuesto que me dejen saber a través de mis redes sociales, todo por mi nombre en Facebook, Yoliana Gamboa Actriz, ahí está mi fanpage que es la única página oficial, en Instagram y en Twitter por mi nombre arroba Yoliana Gamboa, por favor compartan este vídeo para que esta información le llegue a muchísima más gente, a muchas chicas que no saben qué hacer en su cabello rizado, crespo, afro o como le quieran llamar, yo estoy segura que tanto para ellas como para ustedes estos vídeos van a ser de gran ayuda, así que no dejemos de compartir. Les mando un beso gigante, nos vemos en el próximo vídeo, chao.